Música Un momento muy lindo, es emocionante estar, que te nombren, que sos ganadora, es hermoso. Y bueno, agradecerle a Javier y a Gladys también, porque ellos nos recibieron a mí hace 10 años, que me reciben en el teatro. Y bueno, traté de poner y trato de poner todo lo mejor de mí para que todo salga bien. Yo le agradezco muchísimo el premio este. Bueno, fuiste destacada como actriz de una obra, contanos de qué obra y de qué se trataba. Bueno, la obra era herida y bueno, fue muy linda la obra porque, bueno, la gente vino a ver algo y se llevó la sorpresa al final. Que al tener tanto una mujer, se quedó sin nada. Bueno, y esa obra salió ganadora, así que se va a volver a dar, así en los lugares que nos lleve Javier. Pero, muy linda la obra y, bueno, no tengo palabras porque estoy muy emocionada de verdad. Agustina, comentame, vos también fuiste premiada por una obra especial. Contanos un poquito de qué se trató esa obra y cuál es la sensación de haber recibido este premio. Bueno, principalmente, emoción, mucha emoción. No me lo esperaba. Fui premiada por María Dolores, una comedia que se hizo para el aniversario del teatro. Y, bueno, María Dolores era una chica muy loca que, bueno, al principio costaba, pero al final me dio gusto hacerlo. Y, bueno, gracias a eso es que llegué a este premio y, junto con Marta, que la aprecio un montón y que se lo remerece. Bueno, nada, agradecer, nada más porque... Desde chica yo te veía cuando te dedicabas a la danza. Posteriormente abrazaste el tema del teatro y veo que te sentís muy cómoda en esto. Sí, sí, porque dentro del teatro mismo también hago la danza y hago como un poco de todo y, bueno, en sí como que el escenario me gusta. Gracias.